Hoy voy a renacer en este lugar Iré más allá del cielo que contemplé Mi mano empuñaré para no soltar La esperanza que me ayuda a avanzar Todo el escenario que se desplegaba ante mí Resultó ser mucho más pequeño al final Si fuera tan sencillo y te hubiera conocido Créeme, nada sería igual Son tantas las cosas que no sé Solo me queda reír Son la prueba de que más allá Hay mucho más No voy a renunciar a este sentir Y perseguiré los sueños que llevo en mí Y todo arriesgaré con tal de llegar A esa cima que anhelo alcanzar Yo no pasaré por alto aquello que es especial Que pueda esconderse en la cotidianidad Son los puntos de vista que nos dejan entender Y aprender de cada situación Sé que aunque el resultado no sea siempre a mi favor Lo que importa es que puedo dar Ya todo dormir sin miedo Abriré camino ante mí Y así crearé un nuevo mañana al fin No hay lógica o razón para yo sentir Esta plenitud que hay en mi corazón Se puede disfrutar de dulces días Y amargos también Ahora sé Por fin aprendí Que en la vida hay cosas Que solo tú y yo podemos hacer No voy a renunciar No voy a renunciar a este sentir Y perseguiré los sueños que llevo en mí Y todo arriesgaré con tal de llegar A esa cima que soñé Hoy voy a renacer en este lugar Iré más allá del sueño que contemplé Mi mano empuñaré Para no soltar La esperanza que Danelo alcanzar Muchas gracias A veces quisiera renunciar Pienso en dejarlo todo atrás Pero no me atrevo siquiera a huir Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal No tener la confianza en mí Ni por mi cuenta puedo salir Muy atrapada en una espiral Gira, 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 gira Pero luego te conocí Me enseñaste a creer en mí Pero si sonrío Ya no necesito nada más Ni una sola ostentosidad Ni lujosa decoración No la necesito Vamos juntos al comedor Con errores de nuestro ayer Toda nuestra inseguridad Por venir Ey, no necesito nada más Ni un sabor espectacular Mi platillo es fenomenal No lo necesito Es verdad que sabe nazar Nuestras lágrimas las verás Que si sonríes al final Tendrás sabor Le da un spice Le da un spice Quisiera renunciar